En el marco de Antioquia Vive la Música, la Danza y el Teatro, Urrao también contó con la visita del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, quien visitó varias obras en ejecución en el municipio, iniciando con un predio aguacatero que hace parte del proyecto Agroantioquia Exporta 4.0. Creo que de alguna manera seguir impulsando los proyectos de desarrollo en Urrao desde la gobernación, es seguir también mostrándole un camino a otros territorios. El apoyo a todo el sector aguacatero, no solo en Urrao, sino en todo el departamento, con el apoyo para que precisamente puedan fortalecerse y sobre todo puedan certificarse para exportar. Esa ha sido una de las grandes líneas de la gobernación de Antioquia y de la Secretaría de Agricultura. Y en ese campo también, la planta de empacado y de seleccionado, para que los pequeños y medianos productores puedan tener ese acompañamiento y con ello puedan asegurar la venta de sus productos en condiciones económicas justas y dignas. Luego se dirigió hacia la planta empacadora y el puente de la Magdalena, donde fue abordado por algunos ciudadanos inconformes con el avance de las obras. ¿Qué pedimos? Más acompañamiento de la gobernación y la socialización del proyecto, que no genere más dudas. Estamos avanzando en una inversión que superará los 7 mil millones de pesos para la construcción del puente y para el entorno también paisajístico alrededor del mismo. Esperamos estar entregando esta obra emblemática en el mes de agosto, máximo el mes de septiembre. Para finalizar la jornada y pese a la lluvia, realizó un trayecto en bicicleta, visitó la Escuela de Música y estuvo atento a las presentaciones de Antioquia Vive la Música, la danza y el teatro y dio un recorrido por el Festival Jibusú. Gracias. 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 Gracias.